con la catorceava marcha de la marihuana que es a nivel mundial y se va a estar desarrollando también particularmente aquí en la ciudad de Viedma. Para hablar de esto estamos con Verónica Ramírez de Cultivadores, Cultivadores del Curru WQ. ¿Cómo estás Verónica? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada saludo a la comunidad carnábica de la comarca. Acá como vos decís estamos por replicar las marchas que se van a dar a nivel nacional con todas las asociaciones de carnábicas y bueno, esta va a ser la primera vez si bien es la catorceava MMM, acá en Viedma Patagones va a ser por primera vez la marcha. Lo que hemos hecho en esta fecha sí ha sido, hemos repartido semillas en las plazas, hemos hecho intercambios para otras fundaciones que también consumen cannabis como ANIAR que son niños con problemas de cáncer. Así que esta es la primera vez que sí se va a hacer la marcha y que vamos a replicar lo que se hace en otras ciudades del país. Bueno, sumamente importante, ¿no? El movilizar por primera vez. Bueno, he estado en actividades previas, digamos, en los intercambios de semillas y demás. Pero bueno, es interesante en base a qué, digamos, consideraron que estaban las condiciones dadas para marchar esta vez, ¿no? Importante eso. Sí, es que ahora nos constituimos en Fundación Cultivadores del Curulebú. Si bien al principio éramos tres, digamos, con estas ideas, hay un montón de canabicultores y canabicultores en la comarca y bueno, esto decidimos hacernos red y darle formalidad a través de una fundación para, bueno, poder, digamos, canalizar los reclamos y las cuestiones que nos surgen en los canabicultores del día a día. Porque recordemos que esto se hace en el marco de una ley nacional, que es la 24.350, de cannabis medicinal. Y bueno, habemos muchas mamás que optamos por esta calidad de vida o esta medicina para nuestros hijos con discapacidades. Y también hay personas que lo asumen en salud porque no hace falta estar enfermo para gozar del derecho a la salud. Entonces, eligen ser canabicultores y utilizar la marihuana para diferentes cuestiones como usuarios. Entonces, queremos hacer voz en esto de canalizar reclamos. Hay cosas que nos faltan en cuanto a salud, salud pública, en cuanto a capacitación de las fuerzas de seguridad, todo por tenencia, por transportes, por denuncias. ¿Qué pasa con la gente que está inscripta en el ReproCAN, que es el Registro Nacional de Canabicultores, y le roban, nos roban? ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos? ¿Nos toman la denuncia? ¿No nos toman la denuncia? Es complejo. Es complejo porque es a todo nivel, digamos, institucional, frente al Estado, porque el reclamo siempre es al Estado. Claro. Bueno, hablábamos en la previa, ¿no? Esta cuestión del reclamo por la vía institucional. Y también hay un conflicto con las instituciones que tiene que ver con que todavía rige una lógica criminalizante y punitivista sobre quienes cultivan. De hecho, hay una situación en la que todavía hay gente, digamos, que está presa por cultivar. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo se da esa relación con esto de denunciar o no denunciar? Ante el robo, ¿cómo se juega ese temor, no? Quizás por denunciar que me robaron las flores para consumo medicinal, termino en una causa por tenencia de estupefacientes. Totalmente. Nos pasó en la Fundación que hubo un robo en uno de los domicilios y fuimos a denunciar junto al abogado de la Fundación. Y fue esta controversia de que no, pero ¿cómo? ¿Es marihuana? No, llamen a la Fiscalía, no, nadie haga nada. Tenés las plantas, tenés el registro. O sea, fue hoy con un abogado, me presento con registros, con todas las cuestiones legales, había así por haber y faltan. Hacen agua en esto de lo que es recibir denuncias y darle seguridad a la persona que va a denunciar también. También esto de lo que decís de desmistificar o sacarle todo lo que es la marginalidad es uno de los objetivos de nuestra Fundación. Siempre que uno dice marihuana en lugares públicos, pasan cosas, ya sea comisarías, ya sea universidades, ya sea, bueno, distintas instituciones. Sobre todo en salud pública también, cuando una persona está convulsionando y llega la ambulancia y la estás atendiendo con aceite carnábico, es como que, ¿y qué hacemos? ¿Lo tocamos? ¿No lo tocamos? ¿No ya lo tocaste vos? ¿No corresponde? No nos corresponde. Entonces, nosotros decimos que ninguna regulación puede darse en el marco de que hay personas presas. Una de las consignas de la MMM es no más presas ni procesades por cultivar. Estamos participando de la Federación Carnábica Argentina y también de la Bonaerense, porque somos bien mi patagones, y bueno, nos hacemos eco de estos reclamos porque hay muchos compañeros, compañeres, canicultores que todavía están presos. En el marco de estas regulaciones legales. Bueno, también hay algo que resulta bastante hipócrita, que tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, en Jujuy se permite a familias de políticos que tengan la posibilidad de producir cannabis de cultivos extensivos, digamos, pero después están estas condenas, ¿no? Que continúan, que es justamente lo que se está denunciando. Y justamente esto también es en el marco de la ley de cáñame industrial, que también hay reclamos en torno a esta ley en las consignas de la MMM, que es esto también, permitirle a los cultivadores y cultivadoras, que somos la base de toda esta estructura que se está dando en torno al cannabis, que también podamos ser legales, cooperativas, hay un montón de figuras, no solamente asociaciones, clubes, fundaciones, que no pueden entrar en este sistema productivo porque no los dejan, solamente está hecho para los poderes económicos y políticos, digamos. Bien, ¿hay alguna referencia que podamos tomar? Arba, yo pienso en Uruguay, digamos, hablas de clubes y digo, bueno, Uruguay tiene este régimen donde, bueno, se puede organizar en clubes de cultivadores, a veces también tiene una lógica empresarial, el mismo club, pero, bueno, permite que quien sea parte de un club pueda tener un cultivo con seguridad. Claro, la idea es esa, que el Reprocan, primero, sea gratuito, porque cuesta bastante, es bastante nervioso inscribirse en el Reprocan, que cada cultivador pueda tener la posibilidad y la libertad de hacer lo que considere con su planta. Esto es pertenecer a una cooperativa y que tenga un amparo legal, tanto como lo tiene el gran terrateniente o el político que puede cultivar toneladas, que no es el caso de los cultivadores ni las cultivadoras, ¿no? O sea, esto del amparo, incluso hay muchos grows, que últimamente se expandieron por todos lados, no solamente en Viedma, y tampoco están seguros en su trabajo porque puede caer una denuncia y pueden decir que están vendiendo cuestiones relacionadas a las drogas, porque la marihuana está dentro de la 23.737, que es la ley de drogas, y también es otro de los puntos de las consignas que se pide que saquen a la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Claro, esa sería como la raíz, ¿no? De la lógica punitivista, ¿no? Porque condena el consumo, ¿no? Directamente más que plantear una lucha contra el narcotráfico. Exactamente, ese es el núcleo. Lo que peleamos en la MMM, todas las asociaciones a lo largo y a lo ancho del país, es la libertad de la planta. Hablamos de la libertad total, ¿no? Que esté solamente en casos de, como pasaba antes, de epilepsia refractaria, creo que decía esta ley que estábamos hablando. Ahora, bueno, en todos los casos donde un médico lo considere, pero también se sigue penando el consumo, el uso recreativo, si es que no hay un justificativo, por ejemplo, de ansiedad, que te lo prescriba. Lo que se pelea es eso, para la libertad total de la planta, sí. Bueno, hablamos de algunos puntos a nivel general, pero en términos de Viedma y Río Negro, ¿cuáles son los reclamos que se llevan a cabo o las demandas que se le hacen al Estado? Y básicamente son demandas más que reclamos, porque recordemos que estamos recién como perfilándonos acá en la comarca, a nivel provincia están los amigos de Ciencia Sativa, también de Cannabis Medicinal Río Negro, que ya vienen trabajando, incluso tienen Ciencia Sativa con el gobierno, algún proyecto de distribución de aceites y demás. Pero bueno, lo que es a nivel local, Viedma-Patagones, estamos, digamos, sentando el precedente. Entonces, las demandas son varias, como un consejo consultivo a nivel municipal, a nivel local, a nivel comarcal, porque recordemos que nos separa un río, pero somos los mismos, o sea, de la misma comunidad que interactúa. Entonces, bueno, por ahí se necesitaría todo lo que es la infraestructura a nivel comarcal, ¿no?, de regulaciones. Se puede llegar hasta el cultivo municipal, como en el caso de la Madrid. Tenemos proyectos un montón que por ahí ahora no se da como para especificar, pero sí las demandas son esto, a nivel local. Bien. Bueno, Río Negro tiene, ¿no?, su impulso para la producción de cannabis medicinal. Sí. Pero bueno, es como que esa contradicción, ¿no?, entre quien cultiva en su hogar para, bueno, temas particulares o hasta personales, entra en choque y colisión, ¿no?, con lo que es el desarrollo industrial. Falta protección y falta educación también a, como te decía, médicos, sistemas de salud, hospitales, protocolos, personas que tienen su tratamiento con cannabis y no farmacológico, en las escuelas, en educación. Yo soy docente, bueno, habemos docentes, sabemos de todas las profesiones en la fundación, pero digo, sí, esto de desmistificar y sacar de la marginalización a la planta tiene que ver con esto también, que sea transversal en todos los niveles. Entonces, por ahí estaría bueno, y se demanda eso, poder trabajar en conjunto con las instituciones para poder hacer realmente una infraestructura que funcione, ¿no? Bueno, Verónica, ¿algo que te haya quedado sin plantear que quieras recuperar? Sí, sobre todo esto de que nos vamos a encontrar, invitar a la gente, que nos vamos a encontrar en la Fuente Pucará el sábado 6 de mayo a las 4.20, que es una hora como muy simbólica en el ambiente carnábico, y de ahí vamos a marchar hasta la Plaza San Martín. Bueno, están invitados artistes y demás, gente que siempre nos siguen, y a los que no y a las familias, vengan que vamos a estar compartiendo información y, bueno, sacando alguna duda y también recirculando semillitas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchamos a Verónica Ramírez de Cultivadores del Curru Leopú, de la Fundación, ahora Fundación. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.